Operación Sonar contra la inmigración irregular. Un dispositivo especial de la Policía Nacional en Ceuta y Melilla detecta en un mes cerca de 500 intentos de extranjeros para acceder irregularmente a la península. La operación, realizada a finales del pasado año, ha tenido como objetivo específico reducir las entradas irregulares de polizones procedentes de los puertos de Ceuta y Melilla. Durante el mes que duró el dispositivo, los agentes reforzaron los controles tanto en los recintos portuarios, como en los propios buques, lo que permitió detectar casi medio millar de tentativas para cruzar el estrecho de este modo, la mayoría por parte de menores. Algunos de los intentos fueron protagonizados por los mismos sujetos, que en reiteradas ocasiones trataron de acceder a la península. Muchos de ellos fueron descubiertos por los agentes ocultos en los bajos o huecos exteriores de camiones listos para embarcar o entre la chatarra u otras mercancías que se encuentran almacenadas a la espera para ser cargadas, procedimientos especialmente peligrosos. Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un dispositivo especial en los puertos de Ceuta y Melilla con el objetivo de frenar la inmigración irregular que pretende llegar a las costas peninsulares en barcos, tanto de pasajeros como de carga, en los que se introducen, tratando de viajar ocultos como polizones. Para ello, los agentes de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina, BRIC, desplegaron un dispositivo de refuerzo del personal propio de los mencionados puestos fronterizos, que se articuló en dos tareas fundamentalmente, intensificar los controles en las rampas de acceso a los barcos con el fin de detectar inmigrantes que pudieran ocultarse en camiones, vehículos y barra o contenedores y realizar patrullas y requisas por todo el recinto portuario, especialmente en las horas previas a cada embarque, a fin de identificar a cualquier persona no autorizada que pudiera intentar acceder a los barcos, ya sean de pasajeros o de transporte de mercancías, que zarpan a diario con destino a Málaga, Almería o Motril principalmente. En tan solo un mes, la operación se ha saldado con la detección de casi 500 intentos de entrada irregular, en su mayoría protagonizados por menores de edad que pretendían llegar a las costas españolas como polizones, utilizando para acceder a las embarcaciones diversos métodos, algunos de ellos especialmente arriesgados para su propia vida y barra o integridad física.